Los terribles acontecimientos en Connecticut han elevado el nivel de atención pública, sobre todo a la seguridad en los planteles escolares. Hoy se registraron dos casos importantes en el condado, jóvenes que llevaron armas a clase y que fueron detectados, arrestados y suspendidos. El distrito escolar de Sweetwater informó que un alumno de la preparatoria de Otter Ranch fue convocado por sospecha de drogas. No traía, pero sí tenía la mitad de unas tijeras en forma de punta. El otro caso fue en la preparatoria de Chulavista. Un jovencito traía una navaja larga que acariciaba con insistencia. Asegurarse de que cada estudiante que entra al salón de clases o pase por la oficina para que sea revisado con metal, detectores. Desafortunadamente sabemos que en veces sí hay cosas que traen a la escuela y es algo que tenemos que tener la fe de que sepan que es lo correcto y lo no correcto. En la ciudad de Isli, Carolina del Sur, hoy se...